Señores, otro sonido más para mí que estos sonidos, porque una persona que esté tanto en el medio, imagínate. Mitch Marín es la venezolana. Mitchie Marín. Mitchie Marín. Yo no sé el nombre, ella se ve bien. Mitchie Marín. Ella dice que le gusta a los hombres desbaratados. Ah, no, pues ella quiere un desbaratado. Nada más tiene que llamarme. Número uno, presidente de la asociación de desbaratados. Ya tú sabes. En un video que difundió a través de las redes sociales, de las redes sociales, la joven, hermosísima, ¿verdad? Tenía que buscar una foto parada, por favor, para que los televidentes lo abren, porque haya más gente. Horario familiar. Pero es que hay más personas, tenía que poner una. Horario familiar, Neto. Señores, ella tiene un lío, miren, Dios la bendiga. Tiene un lío con el hombre, con el maestro Cristian Casablanca. En un video difundido a través de las redes sociales, donde la modelo me dice que le compró un cepillo y una pasta dental. ¿Tú estás oyendo eso? ¿Y por qué? Cristian Casablanca, donde negó que él le dijo a ella. Como había comentado, ¿sabes? Quinta Casablanca, habla de más. Un saludo al maestro. El maestro, el maestro. El maestro duro. De nosotros. Nos sigue el maestro. Óyeme. Y dijo como que ella estaba enamorada de él, que ella estaba molesta, porque le había mandado a quitarle una foto, que él tenía con una muchacha. ¿Qué pasa? Que la joven actriz se incomodó. ¿Y actriz? Yo no sé actriz. No sé actriz, porque ya salieron unos videos ahí, que ya tú sabes. ¿Está actuando? Entonces, la joven le dijo en un live, porque tú sabes que él se atreve a todo. Dice un live, como para hundirse más, que muchos no se lo decían, pero que ella sí se lo iba a decir. ¿Pero el qué? ¿Qué le iba a decir? Que tiene mal aliento el maestro. ¿El maestro? El maestro. Yo creo que hay un complot contra el maestro. Sí, yo creo que es para que él se muera. Ella es un complot contra el maestro. La joven, Michi, dice que el maestro tiene un vigañuelo. El pobre maestro. El pobre maestro que tiene un vigañuelito guardado por ahí abajo una muela y que no puede hablar con nadie. Son palabras. De la venezolana. De la venezolana. Michi Marín. Sí. Michi Marín. Yo creo que... ¿Se puede poner? Ella le gusta. Ella le gusta el sonido. Sí, ella le gusta el sonido. Yo creo que hay una competencia entre ella, mami. Pero yo creo que es un tanto cuarto que tiene el maestro y pegando esos números. Yo sé por qué está atrás de esa muchacha. No, atrás no. Que si tiene vigañuelito que... Puede ser mentira porque tú sabes si Michi está diciendo la verdad o no. No, no, yo estoy diciendo. Por si acaso lo que ella está diciendo, porque eso a nivel nacional, mundial que está eso. No, ya se lo vio Santiago Matías. Dice que ya ahora cuando lo ven le sacan un mapa de dientes. Si eso es... Ya dije, antes era protegiéndose del coronavirus. Ahora hay que proteger una marcarilla con Quinta Casablanca. Es una frescura. Oye, maestro. No, no, el maestro. El maestro duro. Yo creo que... Yo creo que lo que tiene, tiene que retractarse. Ella sí. En cuanto a un sonido o algo, porque eso como que se ve anti... Como, no sé. Y algo... Primero fue con Nipo. Sí, no. Después... Un sonido con Guadalupe. No, di que también. Ya han inventado muchas cosas. Ya como que... Tiene que ser de otra forma. Ahora con el maestro. Oye, el flaco. Sí, el flaco. El flaco la sigue. Estaba loco el flaco que se dividieran. Flaco. Soltera. Soltera. O sea, se dividieran locos. Señores, no. Maestro ya tiene que... Maestro hay que dejarlo tranquilo. No. La parte de respeto es maestro. Es maestro. Tienen que... Estas mujeres quieren buscar un sonido. No, y lo peor es que el maestro tiene algo. Que el maestro viene y... Y él lo hace un show. O sea, el maestro viene... Cuando dio una impuesta... No, no. Y no le para. Y no le para. Y no le para. El maestro... El maestro es una cura. Y yo creo que el maestro... Maestro, usted puede hacer a la mujer que usted quiera. Yo le doy un consejo. Suelte esa mujer en banda. Porque ella desacreditó a Nipo. Sí, yo creo que sí. Desacreditó a Nipo. Ahora le desacreditó a Nipo. Y ahora también va a desacreditar al maestro. Sí, al pobre maestro. Maestro, suelte esa mujer en banda, maestro. Tiene cuarto, maestro. Tiene cuarto, maestro. Tiene cuarto, suelte. Tiene cuarto, suelte. ¿Tú no crees que el maestro tiene lo suyo? Sí, tiene cuarto. Tiene lo suyo, el maestro. ¿Eh? El maestro. Maestro, suelte la en banda, mujer. Usted puede hacer más mujeres de ahí. Usted lo sabe. Ella está bonita y todo, pero... Sí, sí, sí. Me gustan los amarcajos como yo. Esa es la canción que le va a descargar el maestro, ahora por ende. Es muy bonita. Esto no es la canción. Es para que se ríe porque la escuchamos. Es una frescura que hay aquí en este programa. Saludos a Pimentel, que está activo ahí. Le di un dato a Pimentel, muy importante. ¿Sabe cómo te aprecio yo a ti? Que te tire ese dato. Pero no saliste en el Caribe. Dile. Estamos nacional hoy. Perdón. Y nos acompaña una que está nacional también.